muy buenas tardes como usted se llama emiliano tolentino cariñosamente fila no fila no que bien pero no como usted se siente como está la situación usted sea que se ha criado aquí en este batey como se llama el batey el batey cojoval que usted hace ahora o que hacía en su juventud cuál era el cual el oficio que usted hacía el oficio mío yo trabajaba en el campo pero también picaba caña picaba caña porque en mi juventud y que me pero casi mente no he vivido mucho en el batey porque he vivido siempre en el campo pero se quita debate y siempre en la cañera en la zona cañera de un ex cañero yo yo soy un ex cañero también porque en esos que usted tiene me imagino es que tiempo te duró cortando caña bueno yo dure picando caña desde y 60 y el 82 estaba picando caña que estaba cubano porque de ahí yo de blanco también pique caña porque entre esos gobiernos le gobiernan también de balaguer pique caña también no no tampoco había obligaciones de picar pero nunca fueron a mi casa a buscarme para picar porque yo sabía que había obligaciones de picar y yo vino voluntariamente además estaban en una asociación esa asociación le daban su campo de caña para que nosotros lo picaran pero una pregunta señor acláreme eso en aquel entonces la caña era obligatoria en la época de balaguer desde cuál de trujillo de quién de jorge blanco la caña era obligatorio entonces a la gente le daban golpe también para que cortara la caña ok pero le obligaban a cortar la caña perfecto en ok entonces desde ese entonces usted ya no hay caña usted me dice vive de que yo vivo de la agricultura de la agricultura cuántos años te tiene yo tengo 78 78 años bien vivido entonces en esos 70 años ya no hay caña usted no no fue de la persona que se le había que obligar a cortar la caña usted vino a cortar caña de manera media la ganaria mente verdad voluntariamente voluntariamente usted nativo de aquí de aquí del batey de aquí ok usted es cañero y no fue hijo de ex cañero yo fui hijo de cañero lo que pasa que mi papá murió y me dejó pequeño pero mi papá eso era lo que hacía cortado cañero sangero hacía de todo porque yo chiquito yo lo vi haciendo la zanja y siempre iba donde cuando usted ganaba en esa fe en esa época del corte de la caña bueno aquí bueno el viaje de caña más grande lo que valiera dos dos y medio dos pesos y medio 22 22 10 215 y para usted a levantar un viaje de caña de me acuerdo yo que una vez yo a levanté un viaje de caña que llegó a cuatro pesos cuatro pesos no no siento y eso fue una cosa del otro mundo eso llenó un lado de vagón para que usted sepa que yo traje que yo está el conocimiento de lo que está haciendo lleno un vagón ese viaje de calle me imagino que usted ahora que no hay caña ya estás tranquilo con una muy buena pensión verdad ninguna pensión usted no tiene pensión no tengo pensión cuál ha sido la circunstancia de que usted no tenga la sensación clásica de que yo ya tenía porque aquí lo que se decía que aquí se estaban valiendo de jesús quién es jesús jesús uno de los cañeros ok el que le hace qué pasa con él que lo que la hace que lo que la ciudad no estaba como dirigente él estaba como dirigente de ese gremio de los cañeros que eso se cemento dentro de la parte pero de eso de calle tío hay gente que hay gente aquí que han cobrado pensión por alguna gestión de ellos pero era porque estaba pero en la gestión de él de que hizo un papel que si posible me dijo a mí vino y cogió mi nombre y yo salí convención no eso no se ha hecho ok entonces si alguien estuviera escuchando este vídeo y lo está viendo y él lo está escuchando que hablar que usted le pediría en que usted quisiera ayudar bueno yo como viejo que yo soy lo único que yo opinaría la atención porque ya una y otra la atención y una que yo también le doy un beneficio al estado que todavía el estado mejor tenía que pagar porque con 78 años casi con 79 tengo fuerza y estoy trabajando le mando vida para capital mando vida para tocar para todas partes quiere decir que eso se llama beneficio que yo le doy al gobierno que el gobierno tampoco no me lo pagan que el derecho del viejo y gente viejo como yo de aspiración y todavía tengo aspiración tengo mi finquita en la finca depende de la compañía de la de la caña eso es lo único que conseguí de la de la caña que me hice de una tierrita y todo elaborando esa tierrita y no he sido molestado y de ahí vive para acá vive para la capital vive el pato parte del país bueno aguacate mango usted tiene de ahí del campo donde usted donde usted vive verdad que me dice que tiene todo eso si yo tengo naranja aguacate mango y para la capital toda la semana que pasa nosotros mi mamá creo a nosotros en piraco 14 muchachos bueno mamá que a nosotros a chel que tiene que ir viendo gol de vaca piensa de vaca para que a nosotros ahí el bien la el mamá bien era yo entonces yo picaba caña caña picada cáncer yo dure siete años picando cáncer y ahí de deje el colín agarre una carreta con la carreta yo crié toda mi hermana daba a mi mamá comida de todo ahí y ahí en la carreta yo dure ocho años y ahí cuando se acababa la safra era como una safra cultivando caña para comer bueno cuando cultivar la caña la caña se acabó la safra volvió para los siete meses voy a la safra yo agarraba mi carrera entonces con ese que yo nosotros vivamos cuando había acá cuando se acabó la caña ahora echando melodía cuando uno haya melodía yo me voy a la escena de lámpara para picar caña y vea cómo se acababa nunca me puedo hacer no quiero pues todos los papeles de la canción los tiene la partida No, 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 no. No, 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 no. Él no ha mandado a gente aquí. No, nunca. Entonces. Él era un viejo que estaba cobrando, el viejo cobra, mira, busca mil pesos. Cada vez que el viejo cobraba, yo quiero ver a ese viejo. Sí, tú lo puedes ver porque está ciego. El viejo ya está cobrando, está ciego. Ok. Pero. Y cuando yo llevo cobrando, venía cobrando mucho. Mil pesos. Yo lo he hecho a comprar, venía cobrando. Cobran mil pesos me va a cobrar. Esto hace que la gente, uno no se cae muerto aquí porque tiene un viejo lejero. Pero esto hace para que uno se vaya a caer. Tiene hora ni comer, uno no puede comer bien. Ni comer, ni comer. Y la pelota de barato. ¿Cómo? 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 Yo te voy a hacer que usted consiga la pensión. ¿Cuándo viene? Vete hoy. Vete mañana. Y ese hombre busca cuatro bretas. Un viaje. Y nosotros ahí muriendo las hombres. Para ir, para robando de valles. Aguantar sol. Y ambos. Así que está, señores. Ustedes están oyendo cómo la gente. Señores, este es el comienzo de la serie Jesús estafa a los cañeros. Sí, señor. Acabando. Acabando. Esta es una serie que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sí, sí. Esta es la serie de que Jesús estafa a los cañeros y se fue. Para nada. Acabando con... Ya, ¿sabes, no? Ustedes tienen que darle mil pesos. Al sofer, sin comer, hay un viento. Si es por eso. Para decir, dame comprar un pan para eso. No, señor. Y ustedes daban mil pesos por viaje. Mil pesos. Y donde de Sabana a la capital son doscientos pesos. O sea, él hacía... ¿Cómo cuánta gente iban en esa guagua a diario? Algún vez, espérate. Algún vez, el agua... Doscientos. A veces, ahí van doscientas personas. Dos por ocho, dieciséis. O sea, que si iban dos cosas de a cien personas, son ciento sesenta mil pesos por día. Entonces, a ustedes, cuando llegaban allá, y los dejaban allá, pasando la mil y más. Sí, pasando ambria. Pasando ambria, cuando llegaban dos mil y cinco mil y más, entonces venimos allá a la capital. Y cuando salimos allá a la capital, el camión, el agua, alguien se dijo. Y así, y así, y así, eso, con doscientos pesos. Bueno, guau, está bien. Muchas gracias. Gracias por ustedes contarme su historia. Gracias. Y eso va a llegar. Y el presidente de la república lo va a ver. Sí. El señor Luis Sabinader lo va a ver. Y ustedes, Jesús, tienen que darle una respuesta. Amén. Amén. Este es un escañero. Mirele su situación, cómo él está. Él no puede caminar. Esa es la forma que él vive. Entra, 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 entra. ¿Qué es tu hermano? Este es un escañero. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Qué es tu hermano? Sí. Sí. Ah, ¿qué tal? No, 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 no. en haiti exacto más sé qué sé qué sé qué sé qué la sauce se cava se cava ya saca la sucesse su es un show no es un pato central roba todos los centímetros a un bonzono ok es bien accorté con bien le ¿Cuál es el año que nos pasamos de la ciudad de Junio? No, no es el año que nos pasamos. Porque yo he estado en la sofá y en la zona de Aganeixar. Ok. En la sofá y en la zona de Aganeixar, yo he estado en la zona de Aganeixar. Porque yo he estado en 4 kilómetros de Aganeixar. Ok. ¿Mes, ¿es que nos pasamos? Es en la zona de Aganeixar. ¿Quién es la zona de Aganeixar? Seca La Sousa. ¿Combien de nos pasamos de la zona de Aganeixar? ¿Estamos en contacto con el liceo? En el año pasado. En el año pasado. En el año pasado. En el presidente Balaguel. En el año pasado. En el año pasado. Ok. En el presidente Balaguel. ¿Aquí no hay aquí? No. ¿En Haití? ¿En Haití? ¿En Haití? ¿En Haití? ¿Cómo le sizi bien se fuir a? Le día de la 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 de medulla. ¿Estamos en contacto con el liceo? Cuando ya conocido. ¿Más? ¿Por qué se acuerda? ¿A que está en contacto con el liceo? ¿De qué contaba con el liceo? ¿Sí. ¿En contacto con el álésado? ¿Y por qué? ¿No, por qué? ¿Nos está en contacto con el el liceo? ¿Este está en contacto con el liceo? ¿Este está en contacto con el liceo? Ok mi gente, muy buenas tardes Bueno, ustedes saben que esto es mi batey tv Estamos trabajando con gente que Que a pesar de que tuvieron muchos años Cortando caña en República Dominicana Pero no dejan de hablar creol Y no manejan bien el español Y si realmente estamos haciendo un trabajo Debemos de hablar con la persona, con su lengua Para que nos puedan entender Y que puedan saber realmente Cuál es la mística, cuál es lo que nosotros queremos saber Les digo a ustedes Que yo le hice una entrevista Yo le hice una entrevista a él Y él me decía que él tiene más de 20 años Que él no ve a su hijo Él está abandonado solo Él es el pastor Pierre Aquí en el batey que le está dando algo de comer Él está discapacitado De una manera real Y que esas son las preguntas que yo le estaba haciendo Él me dice que él vive en Haití En un sitio llamado Ench, Plato Central Es bueno que yo le diga a ustedes Que realmente Que él fue lo que yo le dije Al señor En Haití ¿Cómo usted se llama? ¿Me dice? ¿No pausé? Tonto Entonces Sonson Esa fue que Por eso era que yo le decía a ustedes Que me interesaba Ok Me interesaba entrevistarle a ustedes Para mí es una grata satisfacción Y gracias a cada persona Que nos sigue en el canal Suscríbanse Compartan No lo vean por mal Cuando hacemos la entrevista Lo que pasa es que Para comunicarnos con la persona Tenemos que hablarle en su lenguaje Si hubiese sido en inglés Yo le iba a contestar en inglés Hubiese sido también en francés Le iba a hablar en francés Porque para él entenderme Yo tengo que hablar en su lenguaje Ok Muchísimas gracias Y este es el canal Este es Buenas tardes ¿Cómo usted se llama? Kit Bosar Kit Bosar Kit Bosar ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo usted se siente? ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Por qué usted ha llegado a esa situación? Bueno No, no, porque yo acuerda durante por la mañana Me siento No puede parar No puede pararse Entonces Me para Me caer Yo quisiera saber ¿Cómo usted me dijo que se llama? Gil Bosar Gil ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Cómo usted se siente? ¿Cuál era el trabajo que usted hacía Antes de estar enfermo? Ah, yo picaba caña antes ¿Picaba caña? Yo picaba caña Yo picaba caña Yo 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 Bueno Sí, yo trabajé en la caña Cultivado Hasta la fecha de un momento ¿Y? Te oye Entonces Ahí Y entonces Ahora que no hay caña ¿Qué usted hace? Bueno Yo Yo hace con Hace o hacía 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 Ok Entonces ¿Cómo usted se mantiene? Usted ya no puede trabajar Está Discapacitado ¿Qué? ¿Cómo usted se mantiene? ¿Cuál es la persona? ¿A través de qué usted se mantiene? Bueno De la familia La familia Le mete la mano Le mete la mano Cuando Puede Cuando puede Si Si Alguien Puede ¿Cuántos años usted tiene? Usted fue 59 59 Usted dice que cortaba caña ¿Qué tiempo usted duró cortando caña? Bueno Dura 27 años Usted tiene su seguro Sí Yo estaba en romano No sé ¿Usted tiene su pensión? No No ¿Cómo usted no tiene la pensión? No Porque yo no soy Solí de esta pensión Porque yo He dejado La caña Lo fue Ay bueno Ay bueno Ok Bueno Este momento Alguien está viendo El canal Nosotros tenemos muy buena gente solidaria Y prueba de esto Este andador Que me gusta que usted lo use Ya un rato Para que en un rato Se pague Se pare Y me lo Entiende Exacto Vamos a levantárselo Mira Vamos a subirlo más alto Vamos a hacerle algo Al andador Vamos a ponerlo un poquito más alto Porque A ver Como ve Si es cierto Que sube un poquito más En vez de Cuidado Para tomar Ok Ni me nádele la doblea Ok Perfecto Este uno Ok Vamos a subir un chin Aquí Perfecto Ahí Gui Ese es su andador Gente esta es una de las sonrisas Que le decía Que queríamos Pues como no Pintarle en el rostro de este señor Solamente hemos podido conseguir Este pequeño Ese andador Él fue cañero En la caña Perdió su juventud Ahí se le fue la vida Ahí se le fue la vida Y hoy Está así De esta manera Necesito Necesita de tu mano Amiga Si a ti te interesa Y tú crees que él merece Que le pueda dar una mano No solamente el andador Necesito que tú me escribas Y me diga En qué tú puedes ayudarle Y si tú quieres venir también Y todos los donantes Que me pueda dar algo para ti Lo voy a traer a donde ti Que tú le des la gracia a esa persona De manera personal No a mí Yo no tengo nada para darte Yo simple y llanamente te gestiono Te hago las canalizaciones Que las cosas te puedan llegar Y que los donantes Vengan ellos mismos Con su propia mano Personalmente A ver cómo tú estás Porque esa camita Yo creo que Sería importante Encontrar una persona Que nos regale una cama Una camita Para poder poner Este señor A estar un poquito mejor Yo creo que